Música Música ¿Qué es esto? Música Música Bueno, mi fortaleza es el carisma, mi personalidad, mi belleza latina que es muy caribeña pero a la vez también tiene mucha proyección. Este año la mujer del Chocó es una mujer linda, inteligente, bella física interiormente y eso me gustaría que todos conocieran de mí. El fuerte de la señorita Quindío es su buena onda y su buena actitud ante todo, el buen humor y la buena energía todos los días. Gracias. 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 Gracias.